Un saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto inicia la transmisión del presidente de la república, transmisión presidencial a propósito de lo que son diversos temas que se van a abordar a lo largo de esta agenda informativa. Recuerden que la semana pasada el dignatario venezolano hizo inversiones sociales importantes para los brigadistas, las brigadas del movimiento Somo Venezuela y habló de todo lo que va a ser la refundación de hogares de la patria, que se celebró el séptimo aniversario exactamente el primero de junio y este día exactamente se va a hacer un balance de hogares de la patria, de todos y cada uno de los movimientos, de todo lo que ha sido la conformación del carnet de la patria, de cómo las mujeres que ahora mismo están liderando el 80% de los hogares en Venezuela tienen la batuta, tienen el poder y ahora mismo gracias al sistema patria están siendo atendidas. Es Venezuela la que ha sido sometida a un esquema perverso de más de 140 millones de robos. La mujer, mujer de la patria, la mujer, mujer de la patria, la mujer en lucha constante, la mujer. Vamos adelante, dos niñas. La mujer, mujer de batallas, la mujer revolucionaria, la mujer, la mujer chavista, la mujer antiimperialista. Las mujeres de la patria feminista, van sembrando la conciencia humanista, son millones que luchan, protagonizan el camino junto a Chávez y Bolívar. Junto a Chávez y Bolívar. Junto a Chávez y Bolívar. La mujer, mujer chavista. Y donde están las mujeres de hogares de la patria, que viva la mujer venezolana. ¡Que viva la matria venezolana! ¡Que viva! 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 Iris Armas Machado, coordinadora de la parroquia Caricuao, pura mujer aguerrida, trabajadora, amorosa, Elimar Benítez, Hernández, coordinadora de la parroquia San Agustín, San Agustín, ¿del sur o del norte? Norte y Sur, coordinadora de todo. Aragre del Valle Bastos, coordinadora de la parroquia 23 de enero. Carmen Emira Azócar, coordinadora del Estado Aragua. Azócar, ese apellido es de Oriente, de Sucre, ¿verdad? Ah, ¿viste? Y Sasaima Nogales, secretaria municipal del Movimiento Hogares de la Patria y vocera del Estado Aragua. Bueno, también hay dos compañeras allá que no me las pusieron aquí. Está Evelyn Salinas, promotora de parto humanizado. Correcto. ¿Y la otra compañera? De La Vega. Mi saludo a todo el pueblo aguerrido, heroico, combativo y victorioso de La Vega. Bueno, aquí tenemos exactamente siete años desde que decidí emprender el camino de construir una gran misión para los hogares, para proteger el hogar, para que el hogar fuera el epicentro de la gran transformación civilizatoria, humana, cultural, económica, social y política que vive nuestra revolución. El hogar, sí, el hogar, sí, el hogar, el epicentro del cambio de valores. Construir hogares en amor. Construir hogares para la paz y en paz. Construir hogares para la igualdad. Construir hogares protegidos por la mano benéfica del Estado de la revolución. Construir hogares. Construir hogares para la patria. Desde la patria y con la patria. Siete años en que tomé esta decisión, en que tomamos juntos este camino. Juntas. Fuimos por este camino. Siete años que tenemos que ver los avances. Todo lo que el aprendizaje, las lecciones que sacamos, las necesidades que tenemos, las debilidades, los errores cometidos. Siete años para revisarnos bien. Y decir, gran misión hogares de la patria, ahora es cuando viene. Futuro y trabajo. Siete años. Vamos a ver este video. Recordar es hacer memoria. Ernesto Villegas. Adelante. Voy a proceder a la firma de la creación y nombramiento del órgano superior de la gran misión hogares de la patria. Las misiones y grandes misiones son la fórmula antiburocrática de la revolución bolivariana de nuestro comandante Chávez. En especial, esta hermosa gran misión hogares de la patria. Garantizarle la felicidad, la estabilidad a los niños, a las niñas, a las madres, los padres, los hogares de nuestra patria. Que vamos a ir con esfuerzos renovados para que nosotros esta gran misión verdaderamente haga una revolución de paz, de vida, de estabilidad. Que uno de los objetivos centrales. Así que tenemos que ir haciendo una revolución dentro de la revolución. Llevar la felicidad al niño, a la niña, al hogar. Ese es el sentido principal de articular la gran misión hogares de la patria. Cuando hablemos de patria, hablemos de amor. Cuando hablamos de patria, hablemos de felicidad. De presente y sobre todo de futuro. Y cuando hablamos de hogares de la patria, es hogares de gente consciente. Esa es la patria. El siglo XXI es el siglo del socialismo, de la humanidad, de lo nuevo y de lo bueno. El siglo XXI, el siglo de la paz, de la vida. Precisamente, séptimo aniversario de la misión Hogares de la Patria. Tan importante. Yo estaba viendo los datos, el informe, ¿no? Sobre todo lo que es el proceso de despliegue, organización, protección. Y la gran misión Hogares de la Patria, bueno, ha llegado a la profundidad del ser nacional, del ser social de Venezuela, de la familia. ¿Qué cosa más importante que la familia? Es la base, sin lugar a dudas, de todos los procesos. La familia es la base del proceso educativo en valores. En la familia, está la batalla por los valores. Porque los niños y niñas de la juventud, y nosotros también, los adultos, tengamos una vida en valores. Basada en el amor, en el respeto mutuo, en el compartir, aprender a compartir. En el sentido de comunidad, en el sentido y el amor a la patria, a Venezuela, a su identidad, a su historia. Es el hogar, el epicentro verdadero de la construcción de la Venezuela profunda, de la Venezuela del futuro. Allí, todos los días, en cada gesto, en cada cosa, en todo lo que hacemos. Allí se expresa la Venezuela que va a ser para bien. Algunos dirían para bien o para mal. Yo digo para bien, porque tengo certeza absoluta y confianza en que en la profundidad del pueblo de Venezuela hay un ser bueno, de que el 70% de las mujeres, o más, que son jefas de hogares, la mujer con ese sentimiento materno de protección tan profunda, innato, es la que es capaz de generar los valores en los niños, niñas y en la juventud para la Venezuela buena del futuro. Por eso mi mensaje siempre va en primer lugar a la mujer, a la jefa de hogar. Y la gran misión hogares de la patria es la gran creación de la revolución para llegar al hogar con el mensaje, con la palabra, con la acción, con la protección social, con el amor. La gran misión hogares de la patria. Los creo, sobre todo después de haber revisado estos siete años de trabajo, las experiencias que hemos ido construyendo paso a paso, aquella tarjeta, ¿se acuerdan? de Hogares de la Patria, que Sasaima sacó en el acto la semana pasada. Luego el carnet de la patria, el movimiento Eulalia Burós, ¿verdad? Los comités de hogares de la patria, todo lo que nosotros hemos visto, el surgimiento de lideresas, de líderes desde el hogar en todo el país, que han pintado un mapa favorable del desarrollo de esta gran misión. Por eso digo, Eduardo Piñate, profesor, compañero, amigo, Carolis Pérez, compañera, ministra, y le digo a todo el equipo de trabajo, yo creo que la gran misión hogares de la patria es la misión de las misiones, es la mamá de las misiones, la mamá de las misiones. Máter misión, máxima misión. Todas las demás misiones se tienen que poner al servicio de la gran misión Hogares de la Patria para proteger la salud, para generar empleos productivos, para generar ingresos, para proteger la cultura e impulsar el proceso cultural, para proteger la vivienda y mejorar el hábitat y la vivienda, para impulsar la educación de toda la familia y su formación. Si pudiéramos decir, ¿cuál misión o cuál gran misión, compañero, vicepresidente, cuál misión o cuál gran misión debe estar en el centro del mapa del Estado de Bienestar Socialista de Venezuela, yo digo, afirmo, y así decreto, debe ser la gran misión Hogares de la Patria en el centro. Todas las demás misiones y grandes misiones deben ser tributarias de la gran misión Hogares de la Patria. Todas. Tienen que pararle a lo que pida, a lo que diga, a lo que dicte la gran misión Hogares de la Patria. Así lo creo. De verdad. Así lo creo. Es el socialismo bolivariano. Nadie puede buscar, como lo decía en estos días, el domingo antepasado, un periodista de Venezolana de Televisión, muy buen periodista él, creo que se llama Ernesto Villegas. En su programa de los domingos, aquí estoy, aquí se llama, aquí con Ernesto, se llama un buen periodista, muchacho que tiene mucho futuro como periodista, Ernesto Villegas le hizo tremenda entrevista a el profesor Eduardo Piñate. Buena. Piñate habló de todo el tema de la construcción de la ideología de la nueva venezolanidad, de la nueva identidad. toda la ideología del chavismo como propuesta que logra sintetizar lo mejor del pensamiento y de las luchas de cinco siglos en Venezuela, en América Latina y en el mundo. y como el planteamiento del socialismo bolivariano y sus cinco dimensiones es un planteamiento nuevo, inédito, síntesis de las luchas y además pertinente a las luchas del siglo XXI de la humanidad y pertinente al ser venezolano, pertinente a nuestro ser, a nuestra identidad, a nuestra sangre, a nuestra forma de actuar. una clase magistral en ese debate que tuvieron entre entrevistador y entrevistado, entre periodista y víctima. en ese debate y así yo creo y cuando nosotros revisamos, Ernesto, Piñate, ustedes que son buenos en la teoría, son buenos, estudiosos, escriben bonito, escriben bonito, aunque ninguno vive con su mamá, pero escriben bonito y se visten bonito, vale, camisas bonitas, escriben bonito, no escriben muy bien y además hablan muy bien y además ejercen, así lo creo, Piñate y Ernesto, a los cuales los conozco muy bien de muchos años, ejercen un liderazgo de opinión pública, orientador, que educa y que va a la profundidad, que no se quede en la superficie y que va a la profundidad de lo que es la construcción de nuestro modelo, nuestro ser, nadie puede decir que el socialismo bolivariano del siglo XXI fundado y construido por nuestro comandante Chávez es un dogma, es copia o calco de otros procesos o está terminado, se dan cuenta, no es un dogma, es dinámico, dialéctico, creativo y creador, no es calco ni copia, no, es un proceso inédito propio que ha surgido en la realidad venezolana y latinoamericana, ¿verdad? Y además no está terminado, no, apenas están echadas las primeras bases teóricas, políticas, las primeras definiciones y apenas hemos dado los primeros pasos construyendo las misiones, grandes misiones que son los grandes instrumentos para la nueva sociedad socialista del siglo XXI, la nueva sociedad humanista basada en los valores de Cristo Redentor, de Bolívar, de Zamora y de Hugo Chávez. No está terminado esto, está en construcción. Pudiéramos poner un aviso, ¿te acuerdas, Ernesto? Piñate, como aquel aviso que ponía el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, perdone la molestia, pero estamos trabajando. Nosotros pudiéramos ponerle un aviso así a los dogmáticos de izquierda y a los que nos atacan de la ultraderecha, perdonen, disculpen, pero estamos trabajando construyendo el socialismo nuevo, el socialismo democrático y humanista, el socialismo de los pueblos, el socialismo del siglo XXI. Perdonen la molestia. Y la gran misión Hogares de la Patria nació en ese espíritu de nuestras definiciones propias. No sé si otras revoluciones socialistas en el siglo XX o en el siglo XXI han hecho definiciones de estas características, de este calado, de ir al hogar, de tocar la puerta, de ir al diálogo directo con la gente, de ir a escuchar, a atender, oír profundo, de conocer las necesidades y de ir con todo el poder y la riqueza del Estado, con todo el poder y la magnitud del Estado venezolano hasta el hogar humilde que abre su puerta para respaldarlo, para protegerlo. Hemos andado un camino, muchachas, lideresa. Tenemos ya la experiencia para decir qué es lo que debemos hacer ahora y a los siete años yo planteo un nuevo comienzo de la gran misión Hogares de la Patria, un nuevo comienzo para relanzarla, repotenciarla, mejorarla, impactar la realidad de la guerra económica de nuestro pueblo. Ir a la protección, se lo acabo de decir al vicepresidente del socialismo, Eduardo Piñata, a la ministra del poder popular de la mujer y jefa de la gran misión Hogares de la Patria, se lo acabo de decir a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, nosotros necesitamos perfeccionar el sistema, mejorar y ampliar el sistema de protección con los bonos de la patria a todos los seis millones doscientos mil hogares de la gran misión Hogares de la Patria, ajustarlos hacia arriba, mejorarlos, combinarlos con todos los demás bonos para darle una protección económica verdadera en medio de la guerra económica que tenemos. Es la primera decisión que hoy nosotros tenemos que anunciar. La síntesis y mejoría y la elevación de todos los bonos que recibe el pueblo de Venezuela a través de la gran misión Hogares de la Patria. Todas las tablas que hay si tiene carga familiar de un hijo dos, tres, cuatro, cinco, seis o más que seis todo eso combinado a través del carnet de la patria es muy importante. Eso no se puede rezagar en medio de la guerra económica que vamos nosotros mira aquí tomando las riendas tomando las riendas ayer me hacía una entrevista un periodista de la agencia Bloomberg un periodista de la agencia Bloomberg me hizo una entrevista vino a Venezuela periodista famoso Eric muy famoso cuando lo vi le dije te conozco eres muy famoso en el mundo en Estados Unidos en Europa y me hizo una entrevista que en un principio bien dicho iba a ser de 10 15 minutos y resultó de una hora y media Ernesto Villegas ni a ti te ha dado una entrevista de una hora y media ese periodista bueno buen periodista preguntó lo que había que preguntar lo que no había que preguntar preguntó lo que quiso lo que no quiso preguntó de todo y más allá tuvimos una hora y media yo creo que como 40 preguntas me preguntó y yo le hablé fue con el corazón abierto le dije te voy a hablar con toda la franqueza y le hablé pues de lo que ha sido las sanciones crueles las amenazas y los ataques crueles en todo el periodo de cuatro años de Donald Trump lo único que le faltó a Donald Trump fue invadir a Venezuela militarmente fue lo único que le faltó trató de matarme varias veces incluyendo el atentado de los drones trató de invadir a Venezuela por tierra a través del gobierno colombiano sancionó todas las riquezas de Venezuela y a todas las empresas de Venezuela estuvimos 14 veces sin vender una gota de petróleo hizo que perdiéramos el 99% del ingreso nacional en relación a 2013 99% o sea en el 2020 ingresó el 1% de lo que ingresó en el 2013 cruel despiadado irracional extremista Donald Trump extremista despiadado yo le dije bueno con las encuestas y mediciones que hay en el país el 84% de los venezolanos y venezolanas más allá de distintas opiniones políticas coinciden el 84% en repudiar todas las sanciones criminales todas las medidas coercitivas unilaterales que ellos decían que eran contra Maduro no, no eran contra Maduro han sido contra el pueblo de Venezuela y también le describí como hemos resistido como hemos resistido para mantener haciendo un milagro que prácticamente la revolución ha hecho junto al pueblo con la bendición de Dios como hemos resistido para mantener la salud pública la construcción de viviendas el acceso a la educación pública gratuita y de calidad la protección de la cultura y la diversidad nacional la generación de empleo la generación de actividades productivas y donde más 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 nos han tiroteado y nos han vulnerado el estado de bienestar social que la revolución construyó es en el ingreso de la familia venezolana en el salario en el poder del Bolívar es donde mira nos tirotearon y es donde estoy concentrado en recuperarnos es el frente que falta recuperarnos difícil pero lo vamos a lograr tengan la seguridad que vamos a lograr con todo nuestro empeño y nuestro trabajo recuperar el ingreso de la familia del trabajador recuperando los ingresos nacionales él me preguntó varias cosas Ernesto y yo le dije en relación a estos temas tú sabes Eric que Venezuela entre el año 2003 al año 2014 logró construir el mayor salario mínimo de toda América Latina y el Caribe tú sabes por qué porque teníamos el ingreso completo y porque distribuíamos ese ingreso en salarios educación vivienda salud empleo etcétera por primera vez el petróleo se convirtió en beneficio social en bienestar social en derechos sociales del pueblo por primera vez ya lo demostramos que sabemos cómo hacerlo ya demostramos que el estado de bienestar funciona en tiempos de vacas gordas para llamarlo como se llamaba antes se demostró antes había épocas de vacas gordas pero las élites para los ricos para los millonarios el petróleo subía subían los ingresos pero jamás llegaba al pueblo nunca llegaba al pueblo con la revolución el petróleo en tiempos de vacas gordas llegó al pueblo pero por si teníamos que nosotros pasar una prueba hemos pasado la prueba de fuego en épocas de vacas flacas también el petróleo la riqueza del país y la mano del estado está al lado del pueblo para banderarlo para protegerlo para currucarlo que no hemos hecho para mantener la construcción de vivienda por ejemplo para relanzar ahora la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que no hemos hecho para que el sistema barrio adentro 100% salud y la salud pública llegue al pueblo en medio de la pandemia que devastó a los países del mundo cuando veíamos a países grandes como Estados Unidos a Europa por ejemplo con 27 países a Brasil Colombia devastado por la pandemia Venezuela aquí aquí con las riendas en las manos protegiendo al pueblo y salvando vidas ¿qué nos hemos hecho? para proteger al pueblo a través del sistema carnet de la patria por eso es mi orden directa a la vicepresidenta ejecutiva y ministra de finanzas al vicepresidente del socialismo territorial y a usted ministra del poder popular para la mujer jefa del movimiento de misiones de la gran misión hogares de la patria es que tenemos que ir a una revisión a una ampliación a una síntesis a una mejoría de la protección dineraria monetaria de la familia venezolana de los 6 millones 200 mil hogares a través del carnet de la patria en una nueva instancia en nuevas modalidades es lo primero en nuevas modalidades y en la medida que se incremente el ingreso nacional debe ir directo directo en el incremento de lo que nosotros sustentamos a los hogares lo que llegue al hogar llega a todos sin lugar a duda ¿verdad? mejor no pongo los ejemplos que se me están ocurriendo pero lo que llega al hogar y le llega a la mano de la mujer le llega a todo el hogar no siempre es así cuando llega en otras instancias si pasa por la esquina y ve un grupo de amigos quizás parte de eso se quede ahí en unas birras en un coctelito ah Ernesto suele suceder en un poquito de cocuy con picante ¿ah? pero lo que llega al hogar es sagrado sagrado mira de verdad si alguien sabe administrar si alguien sabe rendir lo que le llega y hacer mucho muchísimo con poco es la mujer venezolana es la jefa del hogar allí en el hogar en el hogar por eso eso hay que mejorarlo a profundidad en segundo lugar tenemos que retomar el plan para el establecimiento de los comités de hogares de la patria y el desarrollo al máximo de potencial organizativo movilizativo educativo y formador de los comités de hogares de hogares de la patria por aquí me dieron unos datos algunos datos que me dieron sobre el tema de los comités muy importantes los comités que se han ido constituyendo ¿verdad? en hogares de la patria lo más importante es la meta la meta que nos planteamos de los comités ¿tú tienes la meta ahí? Carol la meta que nosotros nos hemos planteado dímela pues no se te oye no se te oye ahora sí tenemos hasta la fecha registrados 17.998 comités en todo el país y la meta que nos hemos trazado la meta que nos hemos trazado nosotros y nosotras que no es desde ahorita sino que ha sido una meta establecida a lo largo de estos siete años son 80.000 comités de hogares de la patria en todo el país meta que esperamos ir alcanzando de manera paulatina pues en promedio cada comité agrupa 22 familias y en ese sentido sabemos que hay un esfuerzo extraordinario que se viene desarrollando desde hace siete años para la captación de líderes de lideresas de hogares de la patria fundamentalmente para la formación y la organización que con la llegada de la pandemia se vio golpeado efectivamente y que esperamos que en esta nueva etapa nosotras podamos entonces avanzar en la consolidación de esa meta esa meta además esperamos como usted decía sea debatida y discutida pero tú sabes que a mí no me cuadran esos números carol me perdona no me cuadra porque si estamos hablando de seis millones de doscientas mil familias ¿verdad? sí ¿cuánto da ochenta mil comités por veintidós? un millón setecientas sesenta mil familias o sea que estás cubriendo menos pero mucho menos del veinticinco por ciento de la familia venezolana quiere decir y lo asumo yo autocríticamente que no ha habido un plan elaborado de la forma correcta para nosotros impulsar la cobertura de seis millones doscientas mil familias en la forma de organización de comités de base de hogares de la patria no ha habido no existe ese plan entonces podemos tener la tendencia a repetir números antiguos la meta es ochenta mil y yo ahí podría ser también autocrítico autocrítico como jefe de estado jefe de gobierno líder revolucionario responsable principal del gobierno y de la revolución bolivariana si nos planteamos ochenta mil hace años como dice la canción hace mucho tiempo ya ¿verdad? que nos lo planteamos y apenas hemos organizado diecisiete mil novecientos ochenta y ocho ¿qué porcentaje representa eso? doy un premio a quien me lo diga ¿qué porcentaje representa? diecisiete mil novecientos ochenta ocho comité de los ochenta mil que era la meta y todavía la meta es muy baja Carol la meta no llega esto es el veintidós por ciento de la meta tienes un premio tienes libre esta noche hasta mañana a las siete de la mañana ahora fíjense ustedes vamos a ver bien esto porque como yo se lo decía a Carol en privado este es el epicentro de nuestro esfuerzo el esfuerzo el esfuerzo que debemos dedicar las veinticuatro horas del día de los siete días de la semana como llaman por ahí veinticuatro ¿cómo es que le dicen Ernesto? veinticuatro siete tres seis cinco veinticuatro siete tres seis cinco o sea veinticuatro horas del día de los siete días de la semana de los trescientos sesenta y cinco días del año dedicarle nuestro amor nuestro esfuerzo nuestra inteligencia nuestra pasión nuestra dedicación absoluta a la construcción verdadera verificable movilizada de los comités de hogares de la patria del movimiento Eulalia Burós en toda su magnitud dimensión y despliegue yo pido para esto un plan nuevo plan nuevo de organización y despliegue verdadera y real de la gran misión hogares de la patria y de la constitución del subcomité de base de la forja activación de las lideresas y los líderes de los comités de este gran movimiento social de esta gran misión hogares de la patria así lo pido fíjense ustedes siendo la meta baja no voy a decir quienes están peor pero aquí se ve siendo la meta baja en algún momento del camino dejamos esta tarea relegada yo inclusive le dije porque sé el interés el empeño la conciencia que tiene nuestro movimiento feminista el gran movimiento feminista de venezuela y sé que carol forma parte de ese gran movimiento feminista y la lucha por la igualdad del movimiento feminista y la lucha contra la violencia de género contra el maltrato verdad la lucha por relaciones humanas de respeto toda esa lucha que hay que acompañar que hay que llevar adelante que hay que convertir en instituciones que funcionen en leyes nuevas los nuevos juzgados que se crearon para proteger a la mujer las nuevas fiscalías todo eso es muy importante son avances grandes en la sociedad democrática venezolana pero ustedes saben donde se gana o se pierde la lucha contra la violencia de género contra la violencia contra la mujer contra el maltrato donde se gana o se pierde ustedes saben se gana o se pierde en el hogar si el hogar tiene valores si el hogar tiene moral si el hogar tiene una espiritualidad y una identidad si el hogar hay amor si en el hogar hay respeto hay respeto amor y paz en la patria lo que haya en hogar habrá en el país ese es el concepto venezolano si ustedes revisan los conceptos de los movimientos feministas europeos de Estados Unidos o del mundo hay muchas cosas positivas que tomar muchas pero ellos no tienen esta visual no la tienen ni tienen la posibilidad de hacerla no la tienen muchachas mujeres esta visual la tenemos los venezolanos las venezolanas es nuestra visual la lucha por la paz por el respeto a los derechos de la mujer contra la violencia y el maltrato se gana en el hogar en la educación en la prevención en los valores en la justicia de paz del barrio ahí se gana en la justicia de paz ahí se gana todo lo demás todo lo demás son consecuencias no son causa cuando ya llega a mayores actos de violencia contra la mujer ya son consecuencias cuando ya llega a un tribunal ya son consecuencias siempre negativas cuando llega a la tragedia de la muerte ya es la mayor consecuencia fatal de lo peor que pueda pasar en la familia en la sociedad en la comunidad ¿verdad? entonces vamos a las causas profundas y a las causas profundas se va con educación con ejemplo desde niño desde niña aprender en el hogar a respetar a los mayores a la madre al padre al abuelo al abuela al vecino mayor desde niño niña empezar a respetar bueno a mí me lo enseñaron en mi casa yo en mi casa tenía mi mamá y tenía tres hermanos cuatro mujeres yo me crié en tres mujeres y mi papá mi hermana mayor María Teresa no le gusta que diga que es la mayor mi hermana segunda mayor Josefina y mi hermana mayor menor María Adelaida mi papá le puso Adelaida por acción democrática cuando mi papá fue con el maestro Prieto para el MET le cambió y le puso MEPLAIDA a ella le decimos Lala yo me crié con ella y a mí me enseñaron el respeto absoluto a la mujer a la niña a las niñas ni con el pétalo de una rosa no le levante la voz a las niñas desde niño y uno recibiendo esas orientaciones esos límites esa educación ya como adulto entonces ya en la vida social uno aprende a apreciar a respetar a la mujer ese fue mi primer mi primera aula de clase el hogar luego tuve el otro gran maestro ¿quién fue mi otro más gran maestro en el feminismo que nos abrió las compuertas del feminismo revolucionario en el siglo XXI? ¿quién fue? ¿quién? Hugo Rafael Chávez Frías que fundó el nuevo feminismo del mundo para el siglo XXI Hugo Rafael Chávez Frías que reposicionó el feminismo cuando el comandante Chávez tomó el feminismo como bandera estaba de capa caída no existía Ernesto en el mundo revisa tú en las hemerotecas en Estados Unidos en Europa en América Latina revisa si es que el feminismo era un tema no era un tema no era un tema comenzó a ser un tema cuando el comandante Chávez lo puso en la palestra mundial lo puso en la opinión pública como tema principal hay que respetar a las mujeres las mujeres son superiores a los hombres y convoco a las mujeres para la lucha ¿quién dijo eso? Hugo Rafael Chávez Frías nuestro otro gran maestro por eso yo les digo pido en los términos de la distancia en los más perentorios pido un super plan de organización de despliegue y de movilización de los comités de bases de los miles de comités de bases de la gran misión hogares de la patria y del movimiento Eulalia Buros a nivel nacional mujeres tomen ese control mujeres tomen esa bandera ¿qué dice Eduardo Peñate? por favor saludos a todas y a todos las compañeras que están aquí las compañeras que están conectadas vía por videoconferencia creo que es muy importante esta reflexión presidente sobre los temas de la gran misión yo comparto el criterio a veces vamos haciendo planes y cuando no los revisamos permanentemente se nos van poniendo conservadores nos vamos quedando en en posiciones conservadoras de ellos creo que el tema de la meta de los comités de hogares de la patria es una es un es un ejemplo que nosotros debemos efectivamente revisar y rectificar muy rápidamente ahí yo asumo la responsabilidad junto con la compañera Carolis de lanzar ese plan y nos comprometemos con usted yo no he hablado con Carolis esto pero nos comprometemos con usted a presentarle ese plan en términos muy parentorios para desarrollar esa tarea el otro tema tiene que ver con el tema del feminismo y el chavismo nosotros tuvimos usted y yo conocimos a una gran feminista venezolana luchadora revolucionaria que fue Nora Castañeda militamos con ella compartimos con ella y efectivamente la lucha de las mujeres en Venezuela por el feminismo por la igualdad vinculada al tema de la lucha por la justicia social fue un planteamiento que tiene bastante tiempo pero que en los años 70 80 90 no logró trascender algunas élites organizativas algunas organizaciones de vanguardia de las mujeres y conquistaron algunas cosas de hecho en la constitución bolivariana están recogidos una serie de reivindicaciones históricas del movimiento de mujeres venezolanas en esa época y eso tiene que ver de manera muy pero muy importante determinante con la visión del comandante Hugo Chávez con la visión del comandante Hugo Chávez que no instrumentalizó por decir la palabra al movimiento de mujeres en función de un movimiento sino como parte del proceso de transformación profunda radical revolucionaria de las sociedades venezolanas en el marco del plan nacional Simón Bolívar que está contenido en la constitución bolivariana y hoy día pudiéramos decir en una serie de instrumentos el programa de la patria el plan el plan de la patria creo que estamos en un momento muy importante en el marco de la que es la coyuntura nacional pero sobre todo de la de la coyuntura mundial del debate mundial que está planteado hoy de las contradicciones de la confrontación geopolítica planetaria para llamar este movimiento de mujeres a un salto adelante y en el caso nuestro los hogares de la patria son un elemento central aquí yo incorporaría una cosa más presidente que no es una reflexión nueva también tiene tiempo que es un hogar de la patria un hogar de la patria es un hogar donde como usted dice se conforman los valores eso es lo que tú estás diciendo piñate es la reflexión primaria del año 2013-14 así es construir hogares de la patria que es un hogar de la patria un hogar en primer lugar protegido por el estado protegido integralmente el centro de la protección de todo el estado de bienestar social hoy vulnerado hoy tiroteado pero en fase de reconstrucción en segundo lugar es un hogar en valores en valores humanos diría yo me atrevería a decir cristianos del compartir de la solidaridad del amor del respeto es un hogar en amor en tercer lugar diría es un hogar patriota patriota donde está la bandera de Venezuela y se le respeta donde están los símbolos patrios donde está Bolívar donde está el corazón de la patria donde está la identidad venezolana por lo menos esos tres elementos diría avanzar en la construcción de hogares en esas características en esas direcciones le va a permitir a Venezuela conquistar el peldaño de la Venezuela potencia en 10, 15, 20 años ten la seguridad ¿qué te parece? no, yo estoy de acuerdo presidente nosotros estamos formando una nueva sociedad pasa por formar yo soy ministro de educación ahora y el compañero Aristóbulo siempre repetía o citaba a Simón Rodríguez en aquella famosa frase de que si quieres crear república forma republicano nosotros estamos formando una nueva sociedad estamos creando construyendo una nueva sociedad en ese producto en edificación en construcción que es el socialismo bolivariano y eso pasa por el hogar también ese binomio escuela comunidad familia hogar lo que está esa triada más bien escuela familia comunidad y la familia está en el hogar donde se conforman o se forman los valores que son los valores de ese nuevo republicano los valores del socialismo bolivariano de la solidaridad del compartir del patriotismo de la justicia los valores de la paz etcétera creo que son del amor por supuesto y del servicio a los demás al resto de la sociedad creo que es un elemento fundamental como elemento de orden ideológico que nos guía que nos orienta en un sentido estructural histórico diría yo correcto yo quisiera un comentario de Ernesto Villegas Ernesto es un analista en profundidad bueno todo este esfuerzo la gran misión hogares de la patria tiene un mundo por hacer hacia el futuro y sin lugar a duda sin lugar a dudas Ernesto tú eres responsable del ministerio del poder popular para la cultura tú eres el hombre de la cultura el constructor de la identidad nacional líder constructor de la identidad nacional en todas sus manifestaciones y diversidad en toda su majestuosidad y hermosidad si se puede decir ahora no hay un epicentro más grandioso y más hermoso que la cultura venezolana con sus valores en el hogar que me dice Ernesto Villegas bueno presidente buenas tardes buenas noches ya un saludo a todas sobre todo a ellas a ustedes mujeres que son ejemplo y guía si no fuese por las mujeres presidente probablemente se habrían salido con la suya los planes imperialistas pero han sido las mujeres por delante las que nos han señalado el camino es así honra a la mujer venezolana de todos los tiempos la de hace 200 años en Carabobo que vistió de hombre se puso el uniforme de soldado para luchar por la patria y después conseguían sus cuerpos y al retirarles los uniformes a las bajas descubrían que había senos de mujer cuerpos de mujer que habían dado la vida por la patria y hoy 200 años después las nietas de esas heroínas y de esos heroínos sobre todo las nietas del traicionado del negro primero presidente que fue traicionado por la república oligárquica de 1830 y que fue reivindicado y reivindicadas todas ellas por el comandante Chávez con la revolución bolivariana hoy están dando el ejemplo que sus abuelos dieron en el terreno en Carabobo el negro y la negra así es mira es más te voy a cortar te voy a cortar un momentico Ernesto corte porque hiciste un prólogo como para un libro hiciste una buena introducción y nos recordaste a las salvadoras de la patria a nuestras heroínas la mujer venezolana recordaste Carabobo estamos apenas unos días unas horas de sentir la majestuosidad del espíritu de Carabobo como renace en la patria 200 años caray 200 años de la victoria más grande que se haya obtenido en tierras venezolanas con las armas contra un ejército imperial el más poderoso que había en Europa lo derrotamos aquí el más poderoso de Europa con las armas más avanzadas arrogantes prepotentes iban al campo de batalla despreciando al negro al mestizo al zambo al blanco criollo despreciándonos y allá los despreciados fueron como con los mejores uniformes Ernesto Bolívar se esmeró en comprar los mejores uniformes para la batalla decisiva y le puso uniformes nuevos punta en blanco a todos los soldados y allí fueron con los mejores uniformes el ejército libertador y allí fue el negro negro como queremos al negro primero como lo queremos porque el negro es el pueblo pudiéramos decir al negro y la negra es el pueblo hecho soldado hecho ejército hecho libertador y como trascendió ustedes saben el esclavismo y el desprecio que había y todavía existe el racismo a los negros cuando murió Aristóbulo salieron un grupo de racistas a burlarse de la muerte de Aristóbulo racistas cometieron delitos de odio de acuerdo a la ley imagínense hace 200 años que muriera en batalla un negro en ese clima de hace 200 años ¿a quién le podía importar eso? un negro más ¿verdad? Ernesto ¿y por qué el negro primero? Pedro Camejo no fue un negro más un olvidado más ¿por qué? ustedes se han preguntado ¿por qué? qué cosa ¿verdad? que han pasado 200 años y Pedro Camejo teniente de caballería es un héroe de la patria recordado por niños, niñas y por todas las generaciones ¿ustedes saben por qué? porque él era la lanza primera porque era el héroe de la batalla era el héroe de los campos era el primero en todo y hace 200 años el 24 de junio no solo tuvimos la gran victoria sobre el ejército más poderoso que jamás hubo sobre América la gran victoria de Carabobo sino hace 200 años resucitó para el espíritu inmortal de la patria el negro primero les voy a regalar un regalo que tú me trajiste Ernesto un micro sobre la serie Carabobo Caminos de Libertad la gran serie que vamos a estrenar ¿se puede decir Ernesto? ¿lo puedo decir de verdad? ¿o lo guardo? dispongo usted de las cámaras bueno el próximo 23 de junio en horas de la noche será el estreno estelar a nivel nacional y mundial de la serie Carabobo Caminos de Libertad nueve capítulos no se los pierdan vamos a ver este video para que nos sintamos felices de saber que somos herederos del negro primero adelante negro pero si usted es libre Pedro ¿cómo se? ay mi hijo mire aquí aquí adentro oído jinete esta es la hora de los bravos estás loco Pedro con otro hábito que un negro sea libre y yo escojo muertos antes que clavo no puedo estar cerca de ese negro que parece un revoltoso que es más hábil con la lanza que yo con 10 fusiles permítame quitarle ese peso de encima le voy a comprar a don Vicente la libertad mía y la libertad de mamá Antonia ponte esa plata por mí y limita para mí se camejo póngase esa bota y no se me te canto ¿sí? mire que usted es negro primero usted siempre va adelante de todo cuando la plata sea para mí vengo por usted promesa esa comida no es para ti carajito esa comida es para los amos yo ya me tengo a boca yo sé y la tiene bien grandota por eso es que siempre llevas tanto cuero hombres que alguna vez militaron bajo la bandera de la tiranía y hoy están aquí dando de derecho a tremolar al amarillo al azul y al rojo nos pidieron lo imposible y lo hicimos ahora nos toca el remata y la gloria ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Es emocionante mire esa serie nos va a arrancar lágrimas de emoción tenemos que sentarnos en el hogar Carol Ese día los 6.200.000 hogares tienen que sentarse en el hogar con todos los niños y niñas. Vamos a ver la serie de Carabobo. Para que ustedes vean los personajes principales a Bolívar, al Negro, a todos nuestros héroes y heroínas hechos seres humanos. Traídos a la humanidad profunda. Ernesto Villegas, después del prólogo, ¿cuál es tu opinión? Hogares de la Patria. Gracias, presidente. Bueno, una pequeña fraterna corrección. Con el 23 de la noche tenemos el preestreno. Es decir, vamos a difundir el primer capítulo. Y vamos a tener una estrategia sostenida de promoción con ese primer capítulo para arrancar, Dios mediante, en el mes de julio, con los nueve capítulos que están rodándose en este momento, en una innovación, presidente, de los modos de producción cinematográfica en Venezuela. Tenemos módulos de postproducción que se han puesto a trabajar durante la producción con alta tecnología y talento venezolano. Con multiplicación del número de soldados mediante computadoras, con simulaciones digitales de los escenarios reales de batalla. En fin, es una producción de altísimo nivel artístico y técnico. Pero bueno, hablando de hogares de la patria, nosotros consideramos la patria nuestro gran hogar. Y obviamente que la célula fundamental de ese gran hogar que es la patria son nuestros hogares de la patria. Y yo tomo nota de su instrucción, presidente, y me pongo a la orden de la comandante Carolis Pérez desde la misión Cultura para que nosotros nos incorporemos militantemente en esa nueva fase de la gran misión Hogares de la Patria para hacer brillar esta misión por todos los rincones. Correcto. Pónganse para la tarea, pues. Pónganse todo. Mira, de verdad, sí creo, de verdad, de verdad, que nosotros sembramos para el futuro si logramos que esta gran misión Hogares de la Patria se consolide y se expanda, crezca. Y mejorar, chicos, de manera crítica y autocrítica, mejorar todos los mecanismos, todos los mecanismos para proteger el hogar, los mecanismos dinerarios directos de los bonos, los mecanismos de arreglo del hogar, de la vivienda. ¿Quién no quiere ampliar su hogar? Tener mejor el baño, tener mejor la cocina, tener un cuarto más, dos cuartos más. Vamos, ¿tenemos con qué? Sabemos hacerlo. ¿Ah? ¿Quién no quiere mejorar la salud? Yo he planteado. Y algún día tendremos que lograrlo, porque ya hemos avanzado en algunos preparativos. La Misión, Barrio Adentro 100%, las áreas de salud integral, las ACIP, Eduardo, deben tener el chequeo perfecto con su historial clínico, de los 6.200.000 hogares. El seguimiento. ¿Cómo está la salud de todos los miembros del hogar? Organizar la visita casa por casa que se hace de la Misión Barrio Adentro en base al plan coordinado con la Gran Misión Hogares de la Patria. Entonces, es cuidar el trabajo productivo, los proyectos productivos, el ingreso, la cultura, la educación, ¿verdad? La salud, la seguridad de la comunidad, la seguridad de la familia. Por eso es que digo, la Gran Misión Hogares de la Patria, compañeros, compañeras, compatriotas, tiene que estar en el centro de todo el esfuerzo de las grandes misiones y misiones, de todo el estado de bienestar social en fase avanzada de reconstrucción y de relanzamiento. Vámonos con Nahum Fernández. Allá está en San Bernardino. Nahum, Nahum, Nahum. Nahum está en San Bernardino. precisamente con las experiencias de la misión Hogares de la Patria en toda esa parroquia. Allá está acompañado de Marisela Hernández, coordinadora parroquial, Marbelis Donaire, vocera del Movimiento Hogares de la Patria, Eulalia Burús, Yaisuri Cortés, coordinadora de la Gran Misión. Allá está entre mujeres. Bendito entre todas las mujeres. Nahum, adelante. Bueno, presidente, darle un saludo caluroso, amoroso y profundamente chavista, feminista. Saludarlo desde acá. Estamos en compañía con nuestro gobierno de Caracas, con nuestro jefe de gobierno, Nahum Fernández. Decirle, presidente, que desde la gran misión Hogares de la Patria se ha impulsado el proceso de la conformación de comité y aquí en Caracas tenemos alrededor de 2.147 comités, de los cuales desprende una fuerza de 55.000 familias organizadas dentro del territorio. Estamos nosotros pues convencidos que desde el hogar se transmite el amor, la solidaridad, el ejemplo de la familia y los valores patriota. Hoy estamos en la comunidad San Bernardino, en la comunidad Estrella Revolucionaria, donde vamos a contar y acompañar la experiencia de los líderes y lideresas de los comités que están promoviendo para hacerle frente lo que es los hogares acompañantes, que son lideresas que ayudan a la formación escolar de las madres, de los niños y de las familias patriotas. Entonces, bueno, presidente, decirle que estamos comprometidos con el proyecto comunitario y con la formación escolar. Adelante, Marbeli. Buenas noches, presidente. Bienvenido a este hogar acompañante. Desde aquí, desde San Bernardino, en este hogar acompañante estoy, como puede ver, con un grupo de niños, tengo un grupo en las mañanas, porque nosotros los hogares acompañantes tenemos la responsabilidad de fortalecer la educación y la pedagogía de nuestros niños en comunidad y como usted lo decía, hace rato, presidente, nosotros vamos más allá porque el hogar acompañante no es solamente ayudar a los niños de nuestra comunidad con las tareas de manera pedagógica, sino que vamos más allá. Nosotros tenemos que educarlos, como usted bien dijo, la educación viene de casa, el respeto, el amor, el acompañamiento con cariño, lo que es la crianza amorosa. Los hogares acompañantes nos hemos convertido en eso, en acompañantes amorosos, amorosos, para darle la educación que, como usted bien sabe, este proyecto salió de cada familia en una escuela, de allí viene hogares acompañantes. Entonces, nosotros, los hogares acompañantes que pertenecemos a los comités de los comités de hogares de la patria, nos hemos convertido en eso, presidente. Tenemos la responsabilidad de fortalecer, ¿verdad?, de fortalecer la educación y de contarle a nuestros niños en la comunidad la historia. Ahorita, en estos 200 años bicentenario de la batalla de Carabobo, podemos contarle la historia, no como nos las contaron a nosotros, sino como ya nosotros sabemos que es realmente la historia. Entonces, nuestro jefe, gobierno, adelante. Gracias, gracias, Moraima. Mira, bueno, presidente, realmente muy emocionado porque este es un tema emocionante, la realidad. Más porque, bueno, aquí realmente hay un mujerero organizado. Aquí, bueno, por donde nosotros pasamos, las mujeres al frente de una batalla que es tremenda, una batalla que, bueno, se ha propuesto aquí, el capitalismo internacional y las fuerzas extranjeras a hacerle la guerra al pueblo venezolano. Pero de verdad que la mujer venezolana se ha convertido en el primer segmento pero con una calidad y una importancia impresionante en nuestro país. La vemos organizada y, por supuesto, en el Consejo Comunal, en la comuna, en todos los lugares donde se está desarrollando la actividad social, bueno, ahí está la mujer. Creo que la mujer es una de las principales heroínas del rescate de lo que usted ha denominado y el comandante Hugo Chávez, el estado de bienestar social que ha sido agredido, presidente, bueno, por la planificación de la derecha y que ha intentado sin duda alguna acabar con el beneficio, con el bienestar, ese estado que, de alguna manera, hemos peleado nosotros en la revolución que es el bolivarianismo al fin. Porque este proyecto viene de allá de Bolívar, que por supuesto viene el proyecto bolivariano, un gobierno que garantice la máxima felicidad al pueblo. Y bueno, aquí están las mujeres aguerridas, peleando el estado de bienestar social. Pero yo veía también en este programa, y creo que es bien importante, que son siete años de esta gran misión. Creo que esta es la mamá de las misiones. Creo que en una oportunidad usted mismo, presidente, dijo que esta era la mamá de las misiones. Yo creo que de verdad es la mamá de las misiones porque sobre el hogar de la patria, bueno, giran todo lo que son los elementos que se desarrollan socialmente en cada uno de los territorios, tanto el barrio nuevo tricolor, como la salud, como la seguridad, como la atención, el casa a casa, ahorita mismo la lucha contra el tema de la pandemia, la organización de la nueva forma de gobierno, un nuevo sistema de gobierno del consejo comunal, las ciudades comunales. Bueno, ahí está lo que también usted lanzó, pero con un tremendo impacto a todas las mujeres venezolanas, que fue lactancia materna, que es el tema del parto humanizado, bueno, todo eso para atender a quién, a la familia y por supuesto el hogar donde se desarrollan las distintas actividades diarias se convierte en donde toca la política y creo que eso es fundamental para nosotros y también nosotros, creo que es también decírselo aquí a nuestro vicepresidente Piñate y a todos los que están ahí, nuestra hermana Caroli, bueno, también nosotros nos ponemos ahí al frente de esta tarea para ayudar, para apoyar, creo que también todos los gobernadores, todos los alcaldes, todos, tenemos que ponernos para esta tarea porque usted lo ha dicho hoy y así lo asumimos como línea, esta es la tarea fundamental para mantener la revolución bolivariana y para que sigan llegando los beneficios a nuestra gente, pero quería cerrar con esto, que es que hace siete años había unas condiciones políticas aquí en este país y yo quiero destacar aquí la visión de usted, presidente, realmente una visión estratégica y futurista, sabía usted y ya venía calculándolo cómo se venía preparando la derecha para remeter contra el pueblo y ellos decían vamos a sacar a Maduro, vamos a meternos con Maduro, pero era mentira, es meterse con estos niños que están acá, ¿qué sería de la vida de estos niños si usted no fuera ideado este sistema de protección a través del carnet de la patria? ¿qué sería de la vida de todos estos hogares que han recibido la atención, que han estado allí nuestro gobierno al lado de la familia, en el casa a casa, atendiéndolo en el territorio? Nosotros realmente tenemos mucho que contar y creo que esto hay que escribirlo, cómo nosotros hemos sobrevivido a lo que muy pocos países han sobrevivido, Venezuela ha sobrevivido, una remetida constante, seguida, bueno, intencionada, planificada con participación de la oposición interna en lo que sería el devastamiento de las estructuras sociales para beneficio de nuestra gente. ¿Y qué daño le hace que le llegue el bono a la gente? ¿Qué daño le hace que le llegue la medicina, que le llegue la salud, que le llegue el estudio? ¿Qué daño le hace eso a un opositor? Bueno, que es que el plan de ellos no es que le lleguen los beneficios a la familia venezolana, sino todo lo contrario, quitarle todo para llevárselo así como han intentado saquear y como han saqueado a PDVS y bueno, nos han hecho todas estas barbaridades que el pueblo ya está claro y que sabe pues cómo han arremetido contra nosotros, presidente. Entonces, bueno, presidente. Bueno, el hombre inspirado, vale, Nahum, vamos a darle un aplauso a Nahum, siempre está inspirado. Bueno, mis saludos a Nahum, a Marisela, a Marbeli, a Jay Suri, a toda la comunidad de San Bernardino. Bueno, porque ustedes saben que nosotros estamos en esto, perfeccionando todo el tiempo, revisándonos, autorrevisándonos. Nosotros tenemos un pensamiento dinámico que tome en cuenta la realidad, los hechos reales. Tenemos los pies sobre la tierra siempre. Nunca andamos en ilusiones, en fantasía, nada de eso. Estamos con los pies sobre la tierra, viendo las condiciones, las realidades. En el 2014, cuando decidí, decidimos fundar la gran misión, Hogares de la Patria acabamos de salir de la primera guarimba. Le habían hecho un tremendo daño al país, el asesino, prófugo de la justicia, Leopoldo López, que más temprano que tarde, la justicia venezolana llegará y volverá tras rejas aquí a pagar sus crímenes, asesinatos. 2014, recuerden la guarimba, cuánto daño hizo, cuánto dolor. Y ya cuando en junio yo fundé la gran misión, comenzábamos a cabalgar ya tiempos de paz, habíamos reconstruido la paz, reconquistado la paz y empezamos a trabajar, yo dije, vamos a trabajar en los hogares. Y hemos venido desde el 2014, bueno, sube, baja, sube, baja, mejorando, mejorando y a veces en periodos así de letargo y acá en Misión Hogares de la Patria. Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que tomar el pulso y la rienda en la mano y no soltarlo nunca, no soltarlo. Por eso tenemos que tener nuestra agenda de trabajo, de evaluación permanente, bien actualizada, para que hagamos lo que es principal y fundamental hacer y no perder el tiempo en ningún momento y en ninguna circunstancia. Porque hay un pueblo que está dispuesto a luchar por su patria. Hay un pueblo, ahí están las mujeres y los hombres de este país, ahí está la juventud de este país, inclusive digo, están los niños y las niñas de este país queriendo tener patria, queriendo colaborar para construir la patria. Esperando porque nosotros no fallemos y no podemos fallar. Bueno, Nahum, feliz noche, sigue inspirado, dale saludos a toda esa comunidad, muy bella esta experiencia de hogares acompañantes para la educación de los niños y las niñas, ese es el camino, multiplicar los hogares acompañantes, por eso quiero un plan bien claro. Eduardo Peñate, te encargo a ti, un plan bien claro. con todas las tareas que se están cumpliendo, parto humanizado, hogares, acompañantes, etcétera, etcétera, todas las tareas que se están cumpliendo y todas las tareas que debemos impulsar sin aflojar ni un segundo lo que es el esfuerzo permanente. San Bernardino, saludo, vámonos directo a los valles del Tuy, municipio Cristóbal Rojas en el estado Miranda, sector La Mata, en las casitas por allá, en Charallave, en las casitas, por allá, mira, se le hizo de noche en las casitas, allá está Narza Carla Seco, nombre de poeta, ¿verdad? Narza Carla Seco, parece una poeta turca, Narza Carla Seco, junto a Arelis de la Caridad, Arana Rodríguez, vocera, junto a un hombre, Luis Rondón, también los hombres, ¿ah? y Luis Alfredo Mendoza, productor agrícola, precisamente, allá están en la experiencia que están desarrollando productiva de la gran misión Hogares de la Patria en Charallave. Adelante, por favor. Gracias, Buenas noches, ciudadano presidente, para mí es un honor estar en este instante acá. Buenas noches, ciudadana ministra y presidenta de la gran misión Hogares de la Patria, Carolis Pérez. Estamos acá en el sector La Mata con nuestros productores en el, celebrando el séptimo aniversario de nuestra gran misión Hogares de la Patria, haciendo de, el marco para el protagonismo enfático de nuestros hogares para fortalecer hacerlos, llevando de verdad la verdadera revolución a cada uno de ellos. Les voy a dejar en el derecho de palabra a nuestra compañera y camarada del movimiento Lalia Burós, Arely Jaraná. Buenas noches, presidente, ministra y ministro Piñate. Bienvenidos a nuestro municipio y aquí estamos para compartir con ustedes toda esta experiencia desde aquí de Charayave a todo el país. Desde la gran misión Hogares de la Patria venimos realizando en el municipio Cristóbal Roja. Tenemos 42.734 habitantes de los cuales 27.300 aproximadamente cobran nuestro beneficio de hogares de la patria. Hemos logrado construir 115 comités de hogares de los cuales en nuestro trabajo como misión hemos visitado, caracterizado actividades socioproductivas de lo cual hoy le queremos compartir esa vivencia, esa experiencia que venimos realizando. aquí hemos tenido de esos 112 productores hemos podido incorporar vendidores emprendedores en el plan de formación Soy Mujer del Estado Miranda un plan piloto. También queremos compartir así como yo la experiencia que yo llevo también como emprendedora de jabón artesanal producto de limpieza y higiene personal. Asimismo como dice usted en el plan de misión Hogares de la Patria fortaleciendo la educación también le damos fortaleza y apoyo a los emprendedores a través de este plan y otros mecanismos que estamos impartiendo en nuestra misión aquí en el municipio. Queremos compartir con ustedes ya que yo también pertenezco a la Secretaría del Movimiento de la Lleabura Hogares de la Patria la experiencia que estamos teniendo con el camarada Luis Valera aquí en una granja productiva y una parcela que él comprende. Adelante camarada. Buenas noches señor presidente saludos revolucionarios aquí nos encontramos en la granja familiar que conta de 10 hectáreas el cual tiene un galpón para albergar 10.000 gallinas que en plena producción serían 9.000 huevos diarios 25 cajas de huevos diarios ¿verdad? tenemos 8 hectáreas que se puede producir pues estamos ahorita sembrando maíz maní yuca ¿verdad? y también tenemos un pozo aquí que necesitamos la ayuda suya para ponerlo operativo ya que hay 400 familias que necesitan de poner operativo el pozo porque el agua aquí tiene como 15 años que no llega directamente de la calle y hay que comprar una cisterna de agua un pipote que todo esto se encarece en el hogar pues ya que nos basamos en la base que es el hogar entonces necesitamos su ayuda en el cual yo le pido una audiencia con usted para reunirnos con los productores con usted para para bueno buscarle muchas soluciones que nosotros necesitamos como productores de los Valle del Tuvi adelante presidente estoy escuchando y tomando nota lo primero fíjate el tema del agua que es un tema vital donde nosotros tenemos que seguir haciendo esfuerzo yo encargo al vicepresidente de servicios públicos al general en jefe Reverol que mañana amanezca en esa comunidad de las casitas resolviendo ese problema de los pozos de agua y diagnosticando la resolución de ese problema ahí en Charallave vamos a metrarle cayendo y corriendo sabiendo el problema caerle encima hasta resolverlo y el ministro el vicepresidente de gobierno tiene que ser allí palpar ver la realidad tomar correctivo ver por qué pasa tanto tiempo y no le llega el agua a la gente ¿por qué? muchas veces la burocracia la indolencia de algunos funcionarios de nivel intermedio de nivel básico muchas veces esa indolencia porque con el poder popular todo es posible todo es posible así que Luis Alfredo creo que te llamas ¿no? Luis Alfredo el negro primero de las casitas ten esa seguridad ten esa seguridad y en segundo lugar ¿qué más vas a decir Luis Alfredo? es Luis Alfredo ¿verdad? ¿verdad? sí Luis Alfredo Varela Mendoza correcto Luis Alfredo ¿de dónde eres tú? ¿de dónde es ese apellido Varela? vine de Valencia señor presidente la de Valencia porque hay Varela de Táchira como Iris Varela ¿no? bueno estoy de acuerdo ahora pudiéramos organizar en cargo al ministro Márquez una reunión donde esté el ministro Márquez donde esté el ministro de Agricultura y donde esté el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez con todos los productores de ahí de Charallave y si ustedes quieren se traen los productores de los valles del Tui yo quiero verles la cara reunirme con ustedes pero primero hacen una jornada de dos, tres horas de diagnóstico de propuesta para cuando yo llegue a la reunión ya tengamos aterrizado una propuesta y le puedo decir a los productores de Charallave y de los valles del Tui cuenten con todo el apoyo vamos con todo vamos con todo el apoyo para eso precisamente estas jornadas de las grandes misiones de las misiones jornadas maravillosas milagrosas para poder darle voz a los que tienen que tener voz a los hombres y mujeres de a pie de nuestra patria tengan voz Luis Alfredo vamos a actuar yo creo que lo del pozo de agua no debe tener mayor problema en solucionarlo rápido creo no debe tener ningún problema y todos los proyectos de ustedes de apoyo ten la seguridad porque ya lo sé ten la seguridad que vamos a encontrar soluciones milagrosas para apoyar a los productores de Charallave a ustedes que hacen maravillas con sus propias manos y a los productores de los Valle del Tuy ten la seguridad tengo esa fe tengo esa confianza bueno conversadito adelante Arely adelante Narza adelante Charallave mi querido presidente agradecerle de verdad por esta gran oportunidad para nuestros productores agradecerle de verdad el hecho de que nos ha tomado en cuenta y que ha tomado en cuenta pues nuestros hogares de la patria cuente de verdad con este gran e importante yo diría que revolucionario patriótico hogar porque este es un hogar de verdad revolucionario y entienda y comprenda que nosotros estamos en el estado Miranda para seguir protegiendo los hogares y seguir apoyándolo a usted muchísimas gracias le voy a dejar el derecho de palabra a mi compañera Arely y de verdad muy agradecida bueno presidente muy emocionada de verdad un agradecimiento desde Charallave verdad estamos muy emocionados ahorita celebrando nuestro séptimo aniversario de la gran misión hogares de la patria algo muy importante nuestra gran misión se ha convertido en una esperanza en una esperanza para todo nuestro pueblo y nuestras familias protegidas aquí hemos demostrado el día de hoy en esta experiencia con el camarada Luis que ha hecho un esfuerzo desde su propio peculio para emprender para desarrollar una actividad productiva para el sustento de su familia y también para apoyar a la comunidad asimismo él con este este emprendimiento ha venido apaleando con toda esta necesidad con la guerra económica con la pandemia que ha mermado un poco el desarrollo de esta actividad nosotros como hogares de la patria aquí estamos apoyándolo a él y a todos los productores de Charallave para que no caigan para que sigan adelante y que también contribuyan al desarrollo del país como lineamiento que usted no emanó y nos da nuestra ministra Caradolís Pérez y todo su equipo cuente con nosotros camarada y muchas gracias Buenas noches presidente bueno mire la necesidad urgente ahorita es que tengo un galpón que se puede albergar 10 mil gallinas la cual se produciría 9 mil Don mira está hablando Luis Alfredo por favor mira no te estaba escuchando porque empecé a hablar Luis Alfredo vuelve a hablar repite lo que dijiste adelante Buenas noches presidente este que tengo unas instalaciones para albergar 10 mil gallinas la cual produciría 25 cajas de huevos diarios y portaría la proteína animal al sector la mata completo en plena producción y a los hogares de la patria pues que es lo más necesario entonces bueno quisiera contar con su ayuda para para ese para ese proceso de conseguir las gallinas y producir y muchas gracias solo que estamos buscando productores a quien apoyar lo estamos buscando nos estamos buscando mutuamente Luis Alfredo tú estabas buscando el apoyo y yo estaba buscando a quien apoyar y nos encontramos tú me buscabas yo te buscaba nos encontramos y ahora trabajar yo quiero garantizar compañero ministro de la presidencia general marques con toda la eficiencia que usted lo caracteriza quiero garantizar el apoyo máximo para que se logre esas metas que están planteando si es mi planteamiento hogares productivos tierras productivas comunidades productivas familias productivas imagínate tú 10 mil gallinas ponedoras Sila y yo tenemos 100 gallinas ponedoras ustedes saben yo lo he dicho ya tenemos dos años con 100 gallinas por bueno se van reponiendo las gallinas porque algunas se mueren algunas pasan a mejor vida no mentira ninguna 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 no las papeamos estas gallinas están ahí ponedoras y tienen su gallo su gallo así que sale el huevo criollo a marilín diluca el huevo criollo es más nutritivo que cualquier otra cosa y nosotros repartimos nuestros cartones de huevo a familiares amistades a Ernesto Villegas le podemos mandar su huevo también su cartón proteína producida por nosotros en el hogar Asilita es un proyecto productivo en el hogar me alegra ver al negro primero Luis Alfredo Varela el negro primero de las casitas de echar a llave con aquel empeño para tener 10 mil gallinas ese empeño mira es el espíritu nacional el que deben tener todos los venezolanos y venezolanas producir 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 apuntando a la Venezuela potencia que la vamos a lograr la Venezuela sustentable la Venezuela sustentada la economía diversificada la nueva economía que no dependa del petróleo la nueva economía que dependa de la tierra de la producción de nuestras manos de la nueva riqueza esa es la Venezuela de la esperanza y del futuro que estamos construyendo con la experiencia que ya hemos obtenido esta experiencia que tenemos aquí la experiencia que tenemos no es poca cosa la experiencia que hemos obtenido como pueblo la experiencia que hemos obtenido como gobierno la experiencia que he obtenido como presidente tengo ocho años aquí mira izquierda derecha izquierda izquierda derecha izquierda ocho años aquí y decir ocho años de Maduro es decir ocho años de presidente pueblo del pueblo presidente aquí gobernando dirigiendo resistiendo batallando rectificando reimpulsando como hemos estado les agradezco a Relis a Luis Alberto a Narzacarla seco la poeta turca la poeta de Turquía Narzacarla mi saludo los espero para la reunión que Dios los bendiga que viva la patria Charayave bueno las jornadas son siempre buenas motivantes aleccionadoras les doy las gracias a ustedes de mira mujeres por aquí lo que decían aún este mujerero este mujerero impresionante el liderazgo que hay lo que vamos aprendiendo lo que todos los días vamos creando permanentemente trabajando articulando articulando todo en base al amor a la patria en base al amor a nuestra tierra a nuestra historia a nuestro pueblo a nuestra Venezuela para nosotros poder hacer todo lo que hacemos el primer paso que hay que dar es aprender a amar a Venezuela a respetar a Venezuela a quererla profundamente estimarla nuestra Venezuela nuestra patria llamada estuve escuchando la entrevista de Ernesto el domingo al artista plástico juvenal juvenal que vive en París que vive en París muchos años viví en París bueno porque es un buen artista muralista artista plástico además es un hombre con ideas muy claras de la humanidad de la vida del arte de la cultura de la identidad nacional una entrevista de verdad simpática diría yo como uno puede aprender de gente así como él cuántos años tiene el profesor juvenal Ravelo este hombre ustedes ven ahí en esa entrevista cumple 87 años bien vivido bien vivido sobrevivió al COVID-19 y además bueno pudieron compartir la visión sobre Venezuela a mí me emocionó mucho cuando él habló de nuestro país y de nuestro pueblo y dijo después de haber recorrido medio mundo de haber vivido en París muchos años yo les digo que el carácter humano la nobleza del pueblo de Venezuela no se encuentra en ningún lugar del mundo se encuentra aquí ese pueblo noble humano bueno amoroso es aquí sin chauvinismo de ningún tipo sin nacionalismo sin malhablar de ningún pueblo del mundo solamente hablando la verdad somos un pueblo verdaderamente especial en el amor en la solidaridad en la humildad en la nobleza en la sencillez somos un pueblo de grandes hombres y grandes mujeres y los más grandes de todos los hombres de a pie las mujeres de a pie los que producen con las manos los que son capaces de asumir la defensa de la patria desde el hogar defender la patria construir la patria desde tu hogar compatriota a donde estés desde tu hogar hermana compañera madre abuela padre abuelo desde tu hogar desde allí construir lo grande los valores la belleza de todo la patria va a ser grande en la medida que los hogares sean grandes concentrémonos compañeros de trabajo concentrémonos mejoremos los planes y preparémonos para que la gran misión hogares de la patria se expanda en todo el territorio nacional llegue a todos los 6 millones 200 mil hogares y nosotros en este segundo semestre de este año 2021 a nombre del espíritu inmortal de la victoria de Carabobo con una fuerza monumental lancemos una ofensiva para que la gran misión hogares de la patria se transforme en el centro de las políticas de bienestar y protección para el pueblo de Venezuela ese es el compromiso que asumo hoy aquí 15 de junio lo asumo ante ustedes segundo semestre de este año vamos a agarrar la gran misión hogares de la patria y la vamos a llevar a su máxima magnitud por Carabobo que es decir por Venezuela por Bolívar por el negro primero por la negra primera por los grandes ideales por los grandes ideales por el gran amor y por la patria cantemos juntos la alegría de andar juntos con ustedes nos despedimos con la canción la alegría de andar juntos Jorgeana Ramos Ricardo Silva y con el grito del negro primero que viva la patria hasta la victoria siempre gracias yo quiero ser una idea realizable por la gente una cosecha de hermanos una palabra con manos una voz que tenga pasos que camine frente en alto una historia con futuro un pasado que es presente porque aún se está luchando soy y somos soy un plan para integrarnos una patria que es tan grande aunque quieran separarnos como hay día está la noche como hay golpes hay abrazos hay lo bueno y hay lo malo somos de distintas formas son diversos los colores como flores en el campo pero hay que escoger un bando no lo digo por chantaje no me quieran obligado yo escogí la independencia yo escogí ser soberano no seré esclavo de esclavo si inventamos un futuro debemos hacerlo juntos sin miedo a equivocarnos debemos hacerlo juntos somos de carne y de hueso somos gente en todo el mundo buscando paz y vida la alegría de andar juntos la conciencia colectiva la alegría de andar juntos se construye día a día la alegría de andar juntos como hogares de la patria la alegría de andar juntos la mujer que se levanta la alegría de andar juntos juntos, juntos como hermanos la alegría de andar juntos somos pueblo soberano la alegría de andar juntos con un Nicolás Maduro la alegría de andar juntos es hermanos y el futuro la alegría de andar juntos vámonos con las caricias la alegría de andar juntos con la patria feminista la alegría de andar juntos con el parto humanizado la alegría de andar juntos Chávez va con su legado la alegría de andar juntos somos mujeres de patria la alegría de andar juntos de la patria soberana la alegría de andar juntos porque nos caracteriza el amor porque así como yo llevo esta bebé en mi vientre mi segunda bebé mi segunda niña aquí estamos las mujeres que creemos firmemente que siendo nosotras el ejemplo de educación desde el hogar conquistaremos la patria que tanto hablaba Lí Primera de ser la patria el hombre hace cuatrocientos años que mi patria está preñada quien la ayudará a parir pa' que se ponga bonita que para la patria muchacho que para la patria muchacha somos antiimperialistas la alegría de andar juntos con la negra y la cantina la alegría de andar juntos vamos juntos con Silita la alegría de andar juntos la Silita la bonita la alegría de andar juntos vamos pues todo el mundo con las palmas la alegría de andar juntos vamos pues con el corito la alegría de andar juntos 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 con la alegría de tako ¡Gracias!